He venido a la gran celebración de Star Wars en Londres para descubrir todos los secretos de la nueva película, Rogue One, una historia de Star Wars. Y de paso, a buscar algo con lo que siempre he soñado, una almohada de chubi. Vamos allá, aquí y ahora. ¿Aquí es una almohada de chihuahua? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Por ahí? La aventura en Rogue One, una historia de Star Wars, transcurre antes de conocer a Finny Ray, e incluso antes que las películas de Luke y Leia. Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada. ¿Diga su nombre? Jean Erso. Jean Erso es la recluta más cabezota de los rebeldes, y a pesar de eso, será la encargada de liderar una peligrosísima misión. ¡Guau! ¡Qué espada más chula! Oye, ¿tú no habrás visto una almohada de chubi? No. Bueno, gracias. Si vas a hacer esto, quiero ayudar. El oficial Cassian será quien se encargue de controlar el temperamento de Jean. Y creo que va a tener bastante trabajito. Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo. Tú tienes cara de saber dónde puedo encontrar una almohada de chihuahua. Todo es voluntad de la fuerza. Chirrut es un monje guerrero ciego, y me parece que ese palo no lo va a usar precisamente para orientarse. Cuidado Darth Vader, porque te ha salido competencia. Os presento a Orson Krennic, el nuevo villano de Star Wars. Ha sido genial poder ver tantísimas cosas de Star Wars. No he conseguido mi almohada de chihuahua, pero como dice mi abuela, a falta de pan, buenas son tortas. ¡Vamos, Chuy! Para España, un beso y que la puerta os acompañe.